y por mi manera de actuar, todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo conocido por este bloque, querido y respetado, lo encontré bien inconforme pero vaya hay que superarlo, la admiración de mi familia que no sabía el hincho uno de los más infames personajes de puerto rico odiado y querido, artistas como lele y cosculluela lo mencionaban en sus canciones el bichote yanji alias el hincho el del sello fue uno de los más buscados durante años y nunca lo habían podido capturar el hincho tenía presencia en jardines de selle y las talias además era un fugitivo federal este individuo pertenece a la onu organización de narcotraficantes unidos los más grandes adversarios de la banda conocida como la rompeon al hincho se le atribuyen el darle de baja a siete personas sin contar los que no se conocen ya que ésta era su real profesión y lo que lo hizo popular en el bajo mundo también lo acusan de darle de baja a edgar alias sangre nueva quien era vecino el residencial monte park pero no está en el expediente que se le acusa edgar sangre nueva era amigo de hincho y de su mismo residencial pero luego se mudó y fue enemigo de hincho le hizo la vida de cuadritos pero al tiempo increíblemente regresó al residencial pero nunca pensó que este sería su final dicen que edgar se pilló un rifle y como muestra de confianza se le obsequió a hincho y a la semana ya edgar había desaparecido entre los vivos posiblemente con su mismo regalo hincho además es acusado de darle de baja a capo chanfle pero se limpió las manos como pilato culpando a la otra ganga en el juicio acusatorio de 32 miembros de la onu en este caso a ramos piñeiro conocido por los de yan casper y yanji miembro de la onu y líder máximo quien fue arrestado en agosto del 2010 uno de los testigos en su contra josé el domingo tierra santana declaró que ramos piñeiro hincho y yán carlos eran los que decidían dentro de la organización a quien le daban de baja este mismo testigo también confesó que inició a trabajar con la onu cuando tenía 18 años y que distribuía estupefacientes traído desde república dominicana otros testigos como joyce hernández y víctor acevedo ex miembros de la onu admitieron que las reglas del grupo son si ves a un enemigo deben tumbarlo y al que coopere con la justicia también tumbarlo de acuerdo a este testigo las zonas donde operaba la onu eran las talias las gladiolas jardines de selle el prado y los enemigos operaban en los residenciales las monjas jardines de paraíso monte park y covalonga este testigo fue importante para acabar con la banda ya que al ser apresado decidió colaborar con la justicia dentro de sus declaraciones gutiérrez santana confesó la ocasión en la que le solicitaron dentro de la organización darle de baja al nazi porque empezó a chotear y hincho le bajó el dedo esto significa que tenía que desaparecer pero le fue imposible hacerlo porque en la zona había niños el sujeto huyó en una motora y otros miembros de la banda de la onu lo persiguieron hasta tumbarlo gutiérrez santana declaró que hincho en un momento decidió que hicieran sonido o sea sacar los ríos pero que él alegó que se sentía mal y no fue pero le entregó su alma a edwin bernard astacio espino quien fue vinculado y encontrado culpable junto a danica x y ramoncito por lo sucedido en el expreso trujillo alto donde le dieron de baja a un agente de la policía blanca de los santos y el bibliotecario manuel rivera así mismo indicó que en 2010 se reunieron para tumbar a pequeque quien era jefe de los rompeonos luego que realizaron el hecho se fueron a las talias a celebrar junto a hincho y otros líderes pero no pudieron celebrar porque también tumbaron a uno a lo suyo conocido como el tuerto al revelarse que el tuerto había caído pusieron un letrero con su foto en grande en la cancha de las tales que decía siempre el 35 y mandamos nosotros finalmente condenaron a hincho a cadena perpetua por cada una de las siete bajas que había tenido y otros 225 años de prisión esto es mundo x si te gustó el vídeo no olvides darle like compartirlo y suscribirte desde me está dedicado para tantas personas confinadas que hay tantos dominicanos origuas que están vivos pero no estarán mal con sus seres queridos viví por mi pensar y por mi manera de actuar todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando y esto más me estaba gustando hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo conocido porque bloque querido y respetado lo tendré bien inconforme pero vaya hay que superarlo la admiración de mi familia que no sabía en cuáles pasos mis narices yo metía y yo tranquilo seguí haciendo mi negocio andaba en deportivo pero ya estaba en los archivos el FBI sabía lo mío y me tenían una encubierta trabajando aquí conmigo